Música Música Así que vamos ¡Lostrao! Dos, DJ ¿Estás listo? Tres, dos, uno Yo te jodo tu ambiente No puedes conmigo, yo lo hago Excelente Porque lo improviso Te mereo mejor con tu lente Que sientes que te gano Enfrente de toda tu gente Yo te gano con mis rimas Estoy improvisando huevos Siempre tengo adrenalina que combina Oye, la mamá Pero el hijo se lava rima Oye, no lo clavo Se me improvisando Yo lo hago en el mismo Siempre vos decís lo mismo La mamá va a educar La mamá va a educar Pero en quien lo frita La mamá va a cagar ¡Oh, tiempo! Yeah, 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 yeah Vamos Jueces deciden en tres, dos, uno ¡Está! Yeah, pasa la encistrada Siguiente batalla Yeah, yeah